Y ahora vamos a vivir la última fecha del campeonato para la PAC 8.50. El semáforo que de rojo ya pasó a verde, se pone en marcha la última fecha del campeonato. Definición entre Facundo Mancuso y la máquina de Erick Ulfe. Vienen de frente a la curva número uno de este autódromo. Cae a la tercera ubicación el que pelea el campeonato. La máquina de Erick Ulfe dobla Facundo Mancuso, dobla todo el pelotón de la PAC 8.50. Se pone de costado una máquina, trompo de Erick Ulfe, lamentablemente queda cruzado. Lo esquiva la máquina, un gol, paso ahí, lamentablemente, a la salida de la curva. Uno, una lástima, la máquina del otro candidato del título, la máquina de Erick Ulfe. Queda tirada después de la salida de la curva número uno. Vamos a ver si puede retomar, ahí está, lamentablemente, la máquina de Erick Ulfe. También la máquina 46, la máquina de Tomaso. Cuando vemos la máquina de Mancuso entrando a los mixtos, hay autos de seguridad. Lamentablemente, Erick Ulfe queda al costado del camino. Se simplifican las cosas para esta máquina. Para la máquina de Facundo Mancuso, que se puede consagrar como el nuevo campeón de la categoría. Ya veíamos cómo retiraban el auto. Número 46, las banderas verdes que se agitan. Se relanza la última fecha del campeonato para la PAC 8.50 en el autódromo de la ciudad de Dolores. Primero viene la máquina Facundo Mancuso, Tito Acosato. La máquina Horacio González, Marcelo Pérez. Dobla el puntero de la carrera, dobla la máquina de Mancuso, que con este resultado se consagra como el campeón 2005 de la PAC 8.50. Deja atrás la curva número uno. Detrás de él por la pelea, la segunda ubicación, pelea entre Tito Acosato, Horacio González, Marcelo Pérez. Un poco más atrás viene el Kuki Carboni. Las cámaras de automovilismo sonar que acompañan a Facundo Mancuso. Va a entrar en la última curva que tiene el autódromo de la ciudad de Dolores. Curva a la izquierda pasa adelante de los boxes del autódromo de la ciudad de Dolores. Horacio González, que es el nuevo segundo que tiene la final de la PAC 8.50. 20 máquinas se presentaron a disputar esta última fecha del campeonato 2005. Facundo Mancuso que empieza a estirar las diferencias. Salida de la recta principal para él. Segundo viene Horacio González, tercero Tito Acosato. Cuarto viene la máquina de Marcelo Pérez. Ya está empezando a frenar y transitar a la izquierda la curva número uno. El puntero de la carrera se tira por adentro la máquina. Marcelo Pérez lo supera, Tito Acosato. Es el nuevo tercero que tiene la final de la PAC 8.50 aquí en el autódromo de la ciudad de Dolores. Dobla también la máquina de Vicente Camisa en la curva número uno. Peleando una ubicación con la máquina de Raspanti. Las cámaras de automovilismo zonal que acompañan al puntero de la competencia. La máquina Facundo Mancuso que sigue ampliando las diferencias. La pelea por la segunda ubicación. Ahí viene la máquina de Horacio González. Detrás de él viene la máquina de Marcelo Pérez, Tito Acosato. Van entrando en la zona de los mixtos que tiene el autódromo de la ciudad de Dolores. De costado la máquina de Marcelo Pérez dobla Héctor Lucas. Héctor Lucas, como bien decía Hugo Díaz, también doblaba. Sigue ampliando las diferencias. La máquina de Facundo Mancuso que ya empezó a doblar a la izquierda la curva número uno. Horacio González, Marcelo Pérez, Tito Acosato por adentro. Se tiraba la máquina 26 de Costec lo supera, Tito Acosato. Se hacía la recta opuesta para él. Detrás de ellos venía otro pelotón. Ahí vamos doblando la curva número uno con la máquina número 7 de la PAC 8.50. Vamos con el segundo, con la máquina de Horacio González. Zona opuesta para este piloto en el autódromo de la ciudad de Dolores. Tercero viene la máquina de Marcelo Pérez que va en busca de Horacio González. Se sigue escapando Facundo Mancuso. Zona de la recta opuesta para él. Zona de la recta opuesta para Horacio González que ya va a entrar en los mixtos de este autódromo. Marcelo Pérez por arriba de la tierra. Lo mismo que todo el pelotón de la PAC 8.50. El puntero ya está en la recta principal. Llegan a la paro Horacio González por adentro, por afuera. Bloqueando a Marcelo Pérez. Dobla a Vicente Camisa. Dobla la máquina número 10 de Hugo Díaz. Detrás de él viene la máquina de Héctor Luca. Zona de la curva número uno también para la máquina número 11 de Vicente Camisa. Salida de la recta opuesta para él. Vamos acompañando ahora a Marcelo Pérez que ya está transitando a la izquierda. El pequeño curvón que tiene de frente a la zona de los boxes. Sigue la pelota por la segunda ubicación entre Marcelo Pérez. Y entre la máquina de Horacio González. Zona de los Mixtos para ellos. Mientras tanto Facundo Mancuso se sigue escapando. Y en la quinta vuelta el récord es para Tito Acosato. Con un tiempo de 51 segundos. 695 centésimas. A un promedio de 115. 601 metros a la hora. Ahí vamos con la máquina número 12. Zedecto Luca transitando la curva número uno con la máquina número 43 de Metalo. También transitando la curva número uno del autódromo de la Ciudad de Dolores. En la última fecha que tiene la PAC 850. Ahí vamos con la máquina 26 de Costec. La máquina de Tito Acosato empezando a transitar a la izquierda. El último curvón que tiene el autódromo de la Ciudad de Dolores. Ya pasaba el puntero Facundo Mancuso. Doracio González, Marcelo Pérez. Viene la máquina de Costec. Detrás de él viene la máquina de Tito Acosato. Van a entrar en la zona de los Mixtos. Los APAC 850 despidiendo el año 2005. Ahí vamos con la recta de los boxes con la máquina también número 7 de Vicente Camisa. Mientras tanto el puntero que se escapa y que se está por consagrar como el nuevo campeón de la PAC 850. Facundo Mancuso recta apuesta para él. Ahí viene el Kuki Carboni remontando ubicaciones. Curva número uno también para el Kuki Carboni. Saliendo la recta apuesta que tiene este autódromo. Ahí va Marcelo Pérez por afuera. Horacio González por adentro. La pelea por la segunda ubicación. Ya están empezando a frenar para transitar a la izquierda. El último curvón que tiene el trazado de la Ciudad de Dolores. 1.660 metros. Facundo Mancuso que se escapa por la tierra. Se cae. Lamentablemente Marcelo Pérez pierde otra posición con la máquina de Costec. Que lo puede superar antes de la zona de los Mixtos. Perdió lamentablemente la tercera ubicación. La máquina de Marcelo Pérez. Mientras el puntero Facundo Mancuso ya dejó atrás la recta principal. Vamos con Vicente Camicia transitando la curva número uno que tiene este autódromo de la Ciudad de Dolores. Cuando hay un trompo lamentablemente. Luis Zángaro se va al trompo delante de las cámaras de automovilismo nacional. Y la máquina número 45 de Arras Panti está transitando la curva número uno del autódromo de la Ciudad de Dolores. La pelea por la segunda ubicación. Va Costec por adentro. Lo pudo superar. Horacio González el nuevo segundo que tiene la final de la PAC. 8.50 Facundo Mancuso que ya está saliendo la recta principal. Las cámaras de automovilismo nacional que acompañan al nuevo segundo que tiene esta final. La máquina de Costec se va a la tierra. Lamentablemente se cae a la tierra. Y Facundo Mancuso que ya está entrando en la última vuelta. Últimos 1.660 metros para este hombre. Que se va a consagrar como el nuevo campeón de la PAC. 8.50 recta opuesta para Facundo Mancuso. La pelea en la segunda ubicación. Mire la distancia que le sacó al segundo. Ahí aparece la máquina de Costec, Horacio González. Aparece todo el pelotón de la PAC 8.50. Nosotros acompañamos a Facundo Mancuso en los últimos metros de carrera. Se está por consagrar como el nuevo campeón que tiene la PAC 8.50. Ya está transitando a la izquierda la última curva que tiene este autódromo. Y con la quedada lamentablemente de Eric Ulfek en la primera curva apenas se largó la carrera. Facundo Mancuso se está por consagrar el nuevo campeón de la PAC 8.50. Zona de los mixtos para Facundo Mancuso por arriba del piano. Salida de la recta principal va a ganar el nuevo campeón. Y ganó victoria para Facundo Mancuso. El nuevo campeón que tiene la PAC 8.50. Segundo Horacio González. Tercero Tito Acosato. Cuarto Hugo Díaz. Quinta ubicación para Federico Costec. Facundo, felicitaciones. En este caso la final no fue lo más importante sino el campeonato. Sí, la verdad que, no sé, tengo que agradecerle a Perico, al Colorado, principalmente. Colorado se deslomó por este auto cuando todos hablaban mal de nosotros. El viejo el auto. Él siguió poniéndole pila cuando nosotros queríamos largar y la verdad que el 90% del campeonato es de él. ¿Nunca pensaste que se te iba a hacer tan fácil esta última competencia? La verdad que no, vi que se golpeó, no sé con quién, se enredó, pero la verdad que estaba muy confiado. El auto iba muy fuerte, muy fuerte, la verdad que el motor iba muy fuerte. Y bueno, nada, estoy contento porque lo único que hice es llevarlo todo el año por dentro de la pista. Y esto es mérito de mi viejo, que hace todo esto posible. Perico, el Colo, el Colo se deslomó por el auto. De Castaño, que nos hizo los amortiguadores, nos aceleró en el chasis. De la gente de RG, que nos aceleró con los motores. Un montón de gente que me acompañó atrás de este auto, de este proyecto. Me arrancó en diciembre del año pasado y bueno, lo terminamos como queríamos. Horacio, felicitaciones. Hubo que trabajar muchísimo pero terminaste segundo en esta última carrera. Bueno, lástima porque lo merecía también Fabián Costet, porque yo venía fallando. Y cuando llegamos a la curva 2, lo dejó entrar porque venía mucho más rápido. Bueno, no lo quise tapar. Déjame agradecer, le quiero mandar un beso a mi hijo, a Jonathan, a Melissa, que es mi nena, a mi señora. A Claudio Leggi, que prepara tres autos, que son tres cañones. A Zupara, que me da una mano. A Ana, a Marítima Mareas. A Marítima Echeverría. A Arbot, a la gente de Borina, a Viviana Constantinidis. Y se me olvida alguien que me perdone, pero bueno.